¡Está como loca! ¡No cobré el sueldo! ¡Estoy como loca! ¡No llego a fin de mes! ¡Denme la plata que me deben! ¿Cómo anda gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Devil We Did 2. Si no se perdieron el pasado, sabrán que estuvimos ayudando a Sky, este moreno que estaba en el otro mapa, porque actualmente estamos adentro de la médula, que habíamos rescatado en algún episodio pasado después de sobrevivir varias hordas de zombies. Este tipo nos había contactado para que activáramos un sistema dentro de la médula o un servidor y activar así otro mecanismo para poder hacer una extracción. Él lo que quería era escapar de Stem, no sabemos si lo logró o no lo logró, pero en el episodio pasado lo que hicimos fue activar ese sistema, ayudarlo a él a metarse adentro de la plataforma y obviamente que se intente escapar de lo que es Stem. Había un problema, porque ese sistema tenía un 25% de probabilidades de funcionar. No sé si él lo sabía o no lo sabía, pero bueno. Quiero creer de que el loco sobrevivió y está ahí en el mundo real, porque si no sobrevivía se iba a un subnivel dentro de Stem, que era como en el sueño dentro de lo que es Stem. No lo sabemos si el loco sobrevivió o no. Si no sobrevivió capaz que nos los encontramos en el juego más adelante, vaya uno a saber, no tenemos ni idea. Una de las cosas que te dio de regalo por haberlo ayudado fue una escopeta doble caño, que la verdad que no la voy a usar, me parece peor que la que tenemos actualmente. Es una escopeta de doble caño que debe disparar más rápido que la que tenemos, pero va a recargar más lento, calculo yo, que la que tenemos actualmente. No lo tengo claro. Me voy a quedar con la que tengo, que sería esta, y aparte tiene más rango de daño para disparar de lejos. Todos tranquilos. Estamos en el refugio de Hoffman. Hoffman era la psicóloga del grupo de Mobius, que se había metido en Stem para poder recuperar todo este sistema. La loca, en su momento vimos una resonancia que agarró caminando por aquel pasillo, como que alguien la había contactado. No sabemos si era el padre de Theodor o O'Neill, o vaya uno a saber quién. El objetivo principal que tenemos es encontrar a O'Neill, y para eso tenemos que seguir el rastro de Hoffman, que calculamos ella fue a un área restringida dentro de Stem, que fue que O'Neill la llamó para ese lugar. No lo sabemos, así que vamos a tener que seguir avanzando por este pasillo, que fue por donde se escapó ella, y bueno, ver, esto ya da mal presagio. Área restringida. ¿Aló? Bueno, sigue a Hoffman para descubrir el paradero de O'Neill. Objetivo principal. ¿Y zombies? Estoy escuchando una mierda, por lo menos. Toda esta zona de la médula, ¿ya tenemos una resonancia? Ah, pensé que era un diálogo. Ay no, mierda, me equivoqué, tecla. A ver, ¿es ese cuerpo? ¿Mapa? Eh... What? Allá, en la punta, a la derecha. Este... Esta resonancia no la luteé porque es una jeringa y estamos full, estamos 4 de 4, así que no vaya la pena irse para ahí a agarrarla. Quedó ahí. ¿Es este? No tiene cabeza. ¿What? Bolsa de munición de escopeta. La máxima posible, level 4. Un total de 25 balas podemos agarrar. Y una cosa que agarramos en el episodio pasado fueron dos bolsas de mejora de munición de rifle. Vos, loco, ¿cuándo me van a dar un rifle? No lo tengo claro, pero... No sé. En algún momento me tiene que dar un rifle, no sean soretes. ¿Qué hay allá? What the fuck? ¡Qué cagazo que me dieron! ¡Corre, boludo, dale! Sí, vos corre. No voy a gastar bala contra esta gente. Me meto al refugio y los agarro por atrás. ¡Corre, corre, 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 corre! Sí. ¿Se calmaron? Digo, yo que se calmaron. No voy a gastar bala con esa gente. Ni en pedo. Y ahora viene y me chargué y lo tengo que gastar. ¡Flaco! ¿Te vas a quedar ahí? Ahí, mirá, en el medio de la frente. ¡Plimba! Se quedó ahí. No pasa nada. Bueno, tenemos dos enemigos para poder matar. Mirálo al chueco. Caminando todo torcido. Muchos años trabajando torcido, hermano. Te quedó la espalda toda doblada, loco. A ver, quedás vos solo, loco. ¿Me están dando más vuelta estos dos enemigos? ¡Qué desastre! ¿Dónde están? Allá, en la punta. A ver, si no pasa nada mágico. Quietito ahí, flaco. Quietito, quietito, quietito. ¡Bien! Ahí está. ¡Pronto! ¿Y qué mierda es esto? ¡Ah! Es una caja de mejora de arma. De alta calidad. O sea, pieza de armas de alta calidad. Para desbloquear alguna rama dentro de lo que es las mejoras de arma. No me importa. No me pinta, en realidad. Porque en el episodio pasado mejoramos la pistola y lo que es la escopeta al máximo daño posible. La escopeta 130% y la pistola 200%. Está loco. Estamos sobradísimos. Ah, acá. A ver. Estos contenedores no se abren. ¿Y esto? Ay, no. No se abre. Bueno, seguiremos avanzando. No fue muy mágico todo lo que agarramos acá adentro. Pero está. Bueno. Por lo menos matamos a los dos locos. Y sacamos algo verde. Ascensor. Y acá si me aparecía uno. Sí le metí un escopetazo en la cara. ¿Estás loco? ¿Dónde nos vamos? Todo es lento. Escopete invisible. Escopete invisible. Ahora sí. Mierda. Agachate. Está subiendo. Está bajando. ¿Qué está haciendo? Bueno. Eso es el mecanismo todo de tranca. ¿Dónde es mierda? Allá. Otro mago. Estamos agarrando cuerpos de Mobius. De una forma asquerosa, loco. ¿Qué? La parió. Parece que tenían seguridad extra para este sitio. No tengo ni idea, boludo. Pero muy extra no era. Porque está todo hecho mierda. Y está todo muerto. Así que no. No le fue muy bien que digamos. Pará. ¿Qué onda? Ah. Esta es la misión principal. Pero ¿por qué me está marcando para atrás? ¿Es acá? No. No me queda claro. Para acá está la resonancia. ¿What? Ok. ¿Balas de? Pistola creo que era. No me fijé, la verdad. Sí. ¡Cartucho de copeta! ¿Qué bala de pistola, boludo? Bien, bien. Muchas gracias. ¿Cuántas tenemos? De máximo... Nueve en total. Y tres ya metidas adentro de lo que es este del cargador. ¡No voy a ir al refugio! En realidad tendríamos que ir al refugio a guardar la partida. Porque lo que es baba verde no voy a gastar. Y piezas de arma... Tendríamos que fijarnos en qué gastar las piezas de arma ahora, ¿no? Porque lo que es escopeta y pistola... Ya está. No pienso gastar más nada. Tenemos una llave y una diapositiva. Quiero mirar la diapositiva que la agarramos en el episodio pasado. ¿Me acordé ahora? ¡Gatito! Dame tu vómito de baba verde para llevarme luego ahora cuando mire la diapositiva. ¡Pah! Me salteé dos. ¡Lol! Me salteé dos diapositivas. ¿Y esto? ¿Estás ahí, Kidman? ¿Para ti? Siempre. ¡Ay! ¡Para ti siempre! Ya es la segunda vez que falla. Una máquina que te mete en la cabeza de otras personas. ¿Quién imaginó que era necesario algo así? No quiero saber lo que hay en la cabeza de otra persona. Lo aprendí la última vez. Rubik lo desarrolló por sus propios motivos perversos. Pero Mobius vio potencial en la tecnología. ¿Potencial para esclavizar a todos, quieres decir? Mejor que tenerlo en manos de un psicópata. No estoy tan seguro. No me digas que te crees todo eso de unificar a la humanidad. ¿Quién sabe lo que habría hecho Rubik si no lo hubieras detenido? Rubik o Mobius. Sea como sea, nadie debería tener esta tecnología. Es demasiado poderosa. Y el poder es tentador. Bueno, Rubik era el antagonista del primer juego. Fue el que creó el sistema STEM. Y Mobius agarró ese sistema y lo mejoró. Que hizo la versión 2.0. Mirá al gatito con el vómito verde. Gracias, loquito. Y vamos a chumear a ver en qué carajo gastan las piezas de arma ahora. Porque la verdad que no tengo ni idea. Me parece que va a estar bueno en la escopeta incrementarle la capacidad de munición del cargador. Porque en realidad tres tiros se nos van como agua. Y es el arma que de corto alcance la que más daño mete. Así que querida. Aparte no consume nada. La primera cuestión de tres balas a cuatro. Treinta de piezas de arma. No es nada. La segunda de cuatro balas a cinco. Noventa. O ochenta. No llego ahora de acá. No consume nada, boludo. Ciento cuarenta de cinco a seis. Y de seis a siete, ciento cuarenta. ¡Baludo! Bueno, pistola. Saliste asosteada. Vos también te voy a incrementar la capacidad. No sé. No sé. A ver, para un cachito. Cadencia de disparo. 1.5. Ah, claro. O sea, incrementa la capacidad de disparo a un 0.75 de segundos. De tiro a tiro. Con un máximo, en el nivel máximo. No creo que sea útil. Tiempo de recarga, tampoco. No sé si la de la pistola. Está pistola. Vamos arriba. Capacidad de munición. De seis a siete. Veinte. Cincuenta de siete a ocho. De ocho a diez. Ciento a veinte. ¡Ah! No me da por un pelo, boludo. No me da por un pelo. Tengo ciento quince y preciso ciento veinte. Qué lástima. Igual las piezas de arma las estamos agarrando de una forma tan asquerosa. Boludo, estamos agarrando loot en los mapas. Increíble. Voy a gastar la llave que tenemos también acá con nuestra amiga la médica. ¡Querida! Bienvenido, detective. ¡Bienvenido! Bienvenido al refugio este que no sabe dónde mierda estamos. Está todo oscuro acá. Metete. ¡Llave! Allá en la punta. ¿Qué tenés? ¿Qué agarraste? Balas de... ¡Cartucho de escopeta! ¿Qué? ¡Ay! Ah, pensé que había más acá adentro y ya estábamos topeados. Muy bien. Última llave. Lo que es baba verde. No creo que vayamos a gastar en nada. Tenemos 10.474. Ya en las demás ramas no creo que vayamos a gastar más baba verde. Me voy a meter en combate y hacer esta rama completa. Las primeras dos nos reduce lo que es el retroceso al disparar. Y después tenemos una última habilidad desbloqueada con baba roja. Que nos da un tiempo o un periodo de tiempo muy corto. Cuando nosotros disparamos constantemente a un objetivo y nos incrementa el daño que le hacemos. Después de pasado ese tiempo o una de dos. O se termina el tiempo o se termina la munición para mantener lo que es ese buff. Pero está bueno eso. Me gusta. Así que lo que vamos a hacer es la primera que gasta 3.000 y esta gasta 6.000. Bien. Y ya esta la voy a desbloquear. ¿Tengo baba roja? ¿No tengo baba roja? Boludo. Yo tenía baba roja. ¿Me está jodiendo? Bueno. Se ve que no tenía baba roja. Me quedé con la idea de que teníamos un tarro más. Ok. Ahora me están cagando. No tengo baba roja. Anda cagando. Bueno. Volvemos al escenario. Tengo que guardarlo acá porque en aquel lugar estaba solo el espejo. Y no había un punto para guardar la partida. Vení. Capítulo 11. No sé cuántos capítulos son en este juego la verdad. Seguimos adentro del 11. No me han contestado ustedes de cuántos capítulos se trataba el juego. Así que bueno. Si ustedes lo saben comentenmelo ahí en los comentarios. Comentenmelo en los comentarios. Correo. Bla, bla, bla. Archivo informativo. Protocolos de seguridad. Un documento que habla de los experimentos que se estaban haciendo acá abajo. Que era algo ultra secreto. Y que no se podía divulgar. Y la gente que tenía acceso a este lugar son solo los miembros de Mobius. Que tenían un chip cerebral autorizado. Y bla, 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 bla. Mucha mierda que se ve que pasa acá abajo. Y no quieren que se ventile. Así que otro archivo más. Acá está el espejo. Y acá no hay nada más. Mirá, este se ve que era... No estabas autorizado, hermano. Te pegaron un tiro en la cabeza. ¡Fa! Recargá la escopeta. Siete tiros en total tenemos para la escopeta. ¿Y lo que es la pistola? Eh, diez. Claro, la última mejora era doce. Cagamos. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Wow! Muy blanquito todo. Bueno, muy blanquito no. Porque ahí en el piso hay sangre. ¿Qué además que está esto? Me gustó. ¿Dónde estamos yendo, boludo? Pará, poné el mapa. Sí, evidentemente nos estamos metiendo más en lo profundo de este lugar. Me inspira confianza esa sangre. Todos estos tanques. ¿De qué se trata todo esto? Ya lo vas a descubrir, boludo. Pará un poquito porque... Algo va a pasar acá. Algo me van a spawnear o algo va a suceder. Mirá, uno se escapó acá. No sé, experimento o seguro que son. Precaución, no tocar. Mirá, acá se ve que alguien nos hizo caso. ¿Qué? Mirá, se acerca Halloween. Se acerca Halloween, yo que ustedes me cuido. Y acá no hay una mierda. Oh, algo para lootear. ¿Qué carajo será ese tarro de sangre ahí abajo? No sé si es un tarro de sangre. Un acumulador de sangre. Los deshuellan ahí, los vacían. Acá no hay nada. Quiero ver si hay algo de luz en los alrededores. No, no veo nada. Bien. Será por la puerta de acá al lado. No, creo que se... Pensé que era interactual. Pensé que me figuró una mano. Nada de ver. Esto sí, boludo. ¿Qué es el bababarde? 300. ¿Qué fue ese ruido? No sé, como que se siente un ruidito muy chiquito ahí a la derecha. ¿Qué carajo estamos intentando descubrir acá adentro? No sé. Más piezas de arma. Y ahí podemos mejorar lo que es ahora el último cargador de pistola. 145 piezas de arma tenemos. No sé, boludo. Pero seguro que no debe haber nada bueno acá. No puedo pasar sin uno de esos chips. Tiene que haber uno por alguna parte. Oh, mira. Mágicamente aparecieron. No me convertiré en una de esas cosas. Prefiero morir. Prefiero morir. ¿Me oyen? Pronto. Siguiente. Los esfuerzos fueron en vano. Ya sucumbió un 20% de la población de Unión. A este ritmo, en dos semanas no quedará nadie. Perdimos el contacto con Mobius. Estamos atrapados aquí. Con los perdidos. Mierda. Es un buen augurio lo que me estás diciendo, querida. What the fuck. Bueno, son dos resonancias secundarias, ¿no? Están en barde. Para ahí tengo que desbloquearlo con virote eléctrico. Probable. ¿Y acá atrás? Ah, ah, ah. Acá había algo. Acá en el piso. Un frasco. Me había aparecido la mano para lutear. Y acá atrás... No hay nada. Ah, mirá. Sí. Un coso para hacer virote de congelación. ¡Vá, qué cagazo! Conciencia, oh. Sorete, ¿es esto, loco? Allá hay algo para lutear. Va, a verde. Son los locos comunes. Están todos... Parece tan maña vos los animaniacs. ¿Qué carajo te estás comiendo, hermana? Mirá, te puedo mirar por acá. No te veo. No te veo. Toda la mancha de sangre. Ahí en el piso se ve. Allá hay algo para lutear. ¿Dónde está? ¿Está acá atrás? Sí. Vení, flaca. Quedate quietita ahí. ¿Tenías hambre? Manejate. Está muy enterito para ir sacándole piezas de carne. No sé, le arranca pedazos de carne, pero el coso ahí en el piso no figura nada que le haya arrancado. Piezas de arma. Pará, porque ahora me queda la duda si desbloquear... Sí, voy a desbloquear con un virote eléctrico esta cuestión. Bueno, capaz que lo puedo tocar, a ver. No, esto lo tengo que meter con virote eléctrico. ¡Virote eléctrico! Este, ¿cómo carajo lo puedo cambiar? Era acá con el R. Virote, virote, virote. Congelación, virote común, virote explosivo. Este es el... ¡Oh, no tengo! Inmovilizador. Este es el de congelación. Tengo que craftear uno de electricidad. Me estás jodiendo, hermano. Tengo para hacer estos. Virote eléctrico. Dale, flaco. Crafteate uno. Muy bien. Ahora sí, entro acá. Y ahora lo puedo seleccionar. Este mismo. ¡Flaco! ¡Vamos! Sí. Y acá adentro tiene que estar la resonancia. Por algún lado. ¡Esta! Son ciudadanos de unión. ¿Qué hacía Mobius con ellos? Experimento. Es un laboratorio, hermano. ¿Qué pretendés? Ya lo puedo tirar. Ah, es el frasco que habíamos visto. Clavos. Mierda. ¡Pará! No, boludo. Me estoy yendo a la mierda. Me estoy yendo para la misión principal. Principal, entre paréntesis. Porque en realidad es una resonancia. No, 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 no. Tengo que subir la escalera para encontrar el otro... La otra resonancia que detectamos. Que tiene un círculo más chico. Así que debe ser una resonancia secundaria menos importante. Cosas para agarrar acá. No hay nada. Mierda. Carajo, estos... ¡No me viste, boludo! ¿Qué, qué, qué? Salí. No me viste. No me viste. ¡Está como loca! ¡No cobré el sueldo! ¡Estoy como loca! ¡No llevo a fin de mes! ¡Denme la plata que me deben! Dale, hacete de vuelta el movimiento ahí dos veces. Date vuelta y te clavo el cuchillo. Ahí. Bien. Vamos. ¡Te fuiste a Disney! Pronto el pollo. Voy a terminar de dama de vueltas en este lugar. Para lutearlo todo. Antes de subir lo que es la escalera. Que la resonancia debe estar arriba. Me suena que está arriba. Todo pronto. Luteamos todo. No había mucha cosa que digamos. Pero dentro de los laboratorios donde estaba la loca esa que salió por el vidrio. Encontramos un informe de irregularidades dentro de lo que era STEM. Que se ve que no estaban haciendo muy bien las cosas. Y encontramos un gel de agua roja. Que nos va a servir para poder desbloquear la habilidad esa dentro del combate que queríamos aprender. No vamos a ir ahora. ¿Abajo o arriba? Muchos de mierda, loco. Espero que se muevan. Me esperan que me mueva para que estos locos se spawneen. Abajo es. ¿Dónde está? Bueno, cuando baje me... Lo mataré. No importa ahora. Y acá arriba... Ah, no. No es abajo. Hay pasillos acá. ¿Mapa? Sí, es como un segundo piso. Y la resonancia que quiero ir está para la derecha dentro de esta puerta. A ver, querida. Sí, está acá adentro. Ahí adelante mío. Ahí adelante mío. Antes de activarla. Quiero chumiar acá. Ah, hay una planta. Hace un millón de años que no uso plantas curativas. Boludo. ¿Qué carajo? Ah, el cuerpo de Mobius. ¿Qué me va a dar? Bolsa mejorada de... ¿Cómo es de jeringa? Ahora podemos llevar seis en total. ¿Qué de más? Estamos agarrando todo. No sé cuánto carajo le falta al juego entonces. Porque estamos agarrando casi todas las mejoras de golpe. En los últimos episodios venimos agarrando las bolsas de mejora de munición. Y está ahora la última bolsa de lo que es jeringa. Abismal. ¡Flaca! ¡Dale! Susos fueron en vano. El núcleo escapó hace menos de un día. En Poca Toros comenzamos a recibir informes sobre perdidos emergiendo en masa. Ahora están por todas partes. Ya sucumbió un 20% de la población de Unión. Y están cazando y matando a los que quedan. Es una pesadilla. A este ritmo, en dos semanas no quedará nadie. Perdimos el contacto con Mobius. Estamos atrapados aquí. Con los perdidos. Ya es tarde para detenerlo. El experimento de Unión está condenado. Estamos condenados. Lo siento. Bueno... Aparentemente entonces... Es lo que entiendo, ¿no? Lili escapó básicamente por los experimentos de Mobius. Y como escapó Lili, que era el núcleo del STEM. Está afectando todo, que ya lo sabemos. Y está desapareciendo la gente. En una semana el 20% de la población total dentro de esta ciudad Unión. Ficticia, obviamente. Qué loco. Bueno, respawníeo gente de abajo. ¿Abajo o acá? No tengo claro. Me parece que es acá. Ah, ya está. Mirá. ¿Es uno solo? ¿Qué va a hacer uno solo, boludo? ¿Dónde carajo salió esa loca? ¡Cayó del cielo! ¿Qué onda? Quiero matar a uno. Me voy corriendo hasta la loma del orto. Y flaco. Te chargueo así de una. ¡Ah, no! ¡Es uno solo! ¡No! ¡Salió guacha! ¡Dale, Sebastián! ¡Qué loco que se queda neutralizado cuando lo encuentra un bicho! Ahí. Quieta. No pasó nada. No pasó nada. ¿Te vas a asomar? Bueno, voy a tener que esperar de que se mueva ahí todo para lo costado. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí? Sos bastante ciego. ¡Quedate quieta! Bien. Gracias. ¿Para el otro lado? Ah, para allá está para bajar la escalera. No, nada que ver. Voy a esperar que termine de hacer sus movimientos de cadera. Y le voy a hacer un charge por la espalda. Y, obvio, le voy a meter el cuchillo en la cabeza. No te voy a gastar munición ni en pedo, hermana. Las municiones son para bichos más importantes. Ahí se va. Vení, boludo. Vení, vení, vení. ¡Ay, mirá, mirá! ¡Ay, mierda! Casi lo chargueo y no pude terminar el charge. Mirá, flaca. Ahí tenés. ¡Nos vemos! Operación del cráneo abierta. Dame tu baba verde. Ya parate, Seba. Allá hay una cosa para lutear. Es un gel verde. El gel verde acá en el piso. Bueno, esto yo calculo que no debe haber mucha cosa en realidad. Es para lutear. Y tenemos que bajar la escalera. Allá hay otra puerta más. Acá atrás. Un frasco no me interesa. Allá queda ahí. Nada de nada. Esa puerta la terminamos de chusmear y tenemos que bajar para el otro pasillo que deriva a lo que es la otra resonancia. Tendría que entrar agachado, ¿no? Pero no. El pica no lo hizo. ¡Más cuerpo! Y una puerta un poco entreabierta que me da un poquito de miedo. ¿A dónde mierda me estoy yendo? ¿Qué carajo? ¿Es todo población de Mobius entonces? De Mobius no, perdón. ¿Qué? Estaba abierta para este lado y la abrió para el otro. Ah, ahí se arregló. Se ve que estaba bugeada la puerta. Permiso. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es eso? What the fuck, boludo. No sé qué es esto, pero... Bueno, ahí hay una computadora. Nos va a decir ahora qué carajo es eso. Más piezas de arma. Muchas gracias. Baba verde. ¿Te vas a levantar vos? No sé si te vas a levantar, pero por las dudas me voy a quedar un poquito lejos. ¡Computadora! ¿Qué es esto? Archivo informático. Informativo, mejor dicho. Casos de un informante. Es un informe que está hablando que lo que les está pasando a la población también le está pasando a los informantes de Mobius. Y es por eso que están desapareciendo y muriendo estos locos también. La casualidad es que cuando nosotros entramos en este lugar, vimos a Hoffman pasando por una puerta que estaba bloqueada por un chip cerebral. Y da la casualidad de que este informe nos está hablando de que podemos recuperar un chip cerebral de una forma segura. Ingresando un código que nos está diciendo acá abajo 0128 en una máquina que va a automatizar el retiro del chip. 0128. Si aún no le extrajeron el chip a este tipo, puedo usarlo para atravesar esa puerta y encontrar a Hoffman. ¿Qué? De pedo. Llegamos de pedo a esto. 0128. Ah, tengo que moverlo con el cursor. 0128. De acuerdo. Veamos qué sucede. What the fuck, boludo. Ah, tengo que moverlo yo. No, 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 no. Se está moviendo solo. Ah, qué rica. Mierda. Mierda. Nada agradable fue eso. El ruidito del cráneo rompiéndose. ¿Y para qué están las otras agujas? Bueno, aguja. O taladro. Chip cerebral de unidad. Este chip electrónico se implantó en el cerebro de un informante de Mobius. Genial, genial. Tremendo chip, boludo. Oh, menos mal que ya está muerto. ¿Cómo sabés que está muerto? No sabés, boludo. Tengo que salir de este laboratorio. ¿No sabés? Increíble, boludo. Increíble, boludo. Este juego es increíble, boludo. Ah, loco. ¿Cómo me encanta, boludo? Me encanta que me trolleen de esta forma. Van a ver enemigos por todos lados ahora, obviamente. ¿O no? A ver. Vamos a tener que ir avanzando. Ayer hay algo. Oh, lo vi de reojo, boludo. Piezas de arma. La ambientación que te encaja en cada vez que te apagan todas las luces. Son unos soretes bárbaros. Sí, evidentemente. Ahora es para un enemigo por todos lados. ¡Ah, boludo! Se escucha como 20 enemigos. ¿Y esta puerta por qué se cayó? Estoy escuchando enemigos por todos lados. Qué desastre. Lo que podemos hacer, si en el cuerpo que se estaban comiendo antes, son unos locos, unos zombies. Hay varios. Podemos tirar un virote explosivo, que se caigan todos al piso y ahí aplastarles el cráneo. Básicamente, atacando a los mele, le podés aplastar la cabeza. No, 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 no. Ah, y encima hay una de la... Encima hay una de los cuchillos. Tengo que pegarle dos veces. ¿La escuchan? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pedazo de yegua. ¡Está abajo! ¿Por qué te parás, boludo? ¡No te pare! Esto va a estar... ¿Dónde está? Están abajo, boludo. Acá no hay nadie. ¡Uy! Spawné una de las de Poison. Están abajo. Bueno. Voy a terminar de... No quiero correr lo que pasa, boludo. No quiero correr porque le voy a traer la atención a todo el mundo. Quiero terminar de lootear el piso de acá arriba. Acá fue por donde salimos. Allá en el piso debe ser un frasco. No debe ser importante. Sí, es un frasco. Mirá, boludo. ¿Qué te dije? Por correr, vos. Por correr como un boludo. Vamos a terminar de matar a todos los que están en este piso antes de bajar por las escaleras. Bueno. Llegamos a las escaleras. Y acá abajo hay una banda de enemigos. Una de Poison. Una de las locas que... De los cuchillos. Zombie por todos lados. Mierda. Y obviamente los quiero matar a todos. Nadie va a quedar vivito y coleando acá. Perfectamente podría haber agarrado por la... Ahí está la loca de los cuchillos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Cuántas veces más hiciste eso? Venga, 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 venga. Bien. Una vez le pude, por lo menos. ¡Párate, Seba! ¡Dale, boludo! Y corre. ¡Corre como el viento! Y me voy para arriba de la escalera. Y espero que la loca se normalice. Para seguir charriándola. Primera vez que le pegamos. ¿Dónde está? A ver si la veo de acá arriba. No la veo, boludo. Camina todo lento en la cornuda esta. La loca de Poison está por atrás de ese pasillo. Ahí la vi, creo. ¿No? Pareció no la visto. ¿Dónde está? Acá. No te veo. Está acá atrás, del muro. ¡Hola! Querida. Querida. Ahí atrás está. Ahí se va, ahí se va, ahí se va. Dale, 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 dale. Dale, Seba. Movete más rápido, hermano. Creo que hay una mejora de moverse más rápido. Están todos agachados, boludo. Que esa no la gastamos. Ahí tenés, cornuda. ¡Comete de volada! ¡Una menos! Y ahora tenemos que inspeccionar el escenario. ¿Para dónde carajo está la de Poison? Pasó para allá, creo. Ya, hay zombies comunes también. ¿Dónde están? Allá hay un zombie común. ¡Pah! Todos los que hay ahí, muchachos. ¿Para la de Poison? ¿Para dónde se fue? Me gustaría chargar a uno. Allá está la de Poison. ¡Mierda! ¿Viene para acá? Está viniendo para acá, creo. No me doy. Está de espalda, está de espalda, boludo. Está de espalda. ¡Vení, flaco! ¡No, no, 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 no! Por lo menos uno. Uno menos. Todo tranquilo, el Seba pegándole mientras lo detectaron. ¡Corre, dale! ¡Corre todo lento cuando lo detectará el Seba! Es muy raro, boludo. Podés correr, Sebastián. No me da pelota el surete. Ah, porque no tengo estamina. Claro, qué boludo. Corre, 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 corre. La loca de Poison cuando te grita, te saca toda la estamina. Me he olvidado ese detalle. Vamos a esperar que se calmen. Y evidentemente los vamos a seguir matando. ¡Mirá a nuestra amiga! ¡Está toda tomada, loca! ¡Está toda tomada, hermana! Escopeta al mano, vamos. Escopeta al mano. ¡Flaca! ¡Vá! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, le arré el último, boludo! Yo no te puedo creer. ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis tiros le tuve que meter, boludo! Es que demasiada munición, me parece. ¡Vámonos! ¿Quién es zombie? ¡Seis disparos de escopeta le tuve que gastar, boludo! ¡Demasiado! Y uno se lo erré. ¡Quién pica! ¿What the fuck? ¡What the fuck! ¿Y vos dónde estaba? ¡Lol! Me apareció una ahí en el costado que nunca había visto. Bueno. Seguimos matando a zombie que tenemos para rato. Bueno, nos queda creo que uno o dos como mucho. Ya eliminamos como a cinco en total o cuatro. Perdí la cuenta, boludo, sinceramente. Acá pasó uno caminando. Mierda, tengo la camilla acá rompiendo las bolas. Pasó uno caminando para la derecha. A ver si lo tengo en tiro para poder meterle el charge. ¡Ah, ya está! ¡Ale, ale, 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 ale! No sé dónde salieron todos estos locos, boludo. ¿Qué la parió? ¿Estás plagado de gente? ¡Uy, justo se iba a dar vuelta! ¡Zafamos! ¡No, boludo! Mierda. Escucho uno más. ¿Dónde mierda está? Acá. ¿Y esto? Una proyección ahí, no sé con qué. Acá no hay nada. Estoy escuchando uno más, pero no me doy cuenta dónde mierda que está. ¿Y ese pasillo para dónde mierda da? ¿Fue por donde entramos a este lugar? Eh, claro. Fue por donde entramos a este lugar. Bien. ¿Dónde está? Estoy escuchando de acá al lado. ¿Pero cómo? Ah, por acá. Ah, pasillo. Machate. Allá hay algo para lootear. Debe ser un frasco. Y es por ahí. El objetivo principal es por acá. ¿Qué carajo está este tipo? ¿Vos? Estoy escuchando a uno más, pero no sé dónde está. Acá está la loca del poison. Ya la looteamos. Buah. Voy a tener que buscarlo. No sé dónde mierda se metió. Estoy escuchando un zombie más, pero no sé dónde está. Lo encontramos, Rogelio. Me tuvo que escapar corriendo porque casi me agarra. Está acá atrás en el pasillo. A ver, a ver, a ver. Tiene que estar por acá para la derecha. Flaco. Vení que estar por acá. ¿Dónde te metiste, sorete? Ahora lo que falta es que me encuentre de vuelta y me tenga que salir corriendo. Allá está. Rogelio. Vení, Rogelio. Vos serás el último pedazo de cornudo. Gracias. ¿Qué labario? Estaba plagado de enemigo. Creo que matamos en total siete zombies de los comunes. Una de los cuchillos. Una de las de poison. Boludo. Disparate. Cantidad de bichos que spawnearon. Y para acá es la misión principal. Ya me queda la duda. ¿Para dónde es? No, la misión principal es para el otro lado. Pero para acá tengo una resonancia. El problema de todo esto es que estoy gatillando mucha cosa. Y no sé si me voy a dar el tiempo para ir al refugio a guardarlo. No gatillamos ningún checkpoint todavía. ¿A dónde mierda me estoy metiendo? Evidentemente, más zombies. Yo no lo puedo creer, vos. Mierda. Pará, sacá la resonancia porque no escucho nada, boludo. Dame un espejo para guardar la partida, loco. Acá adentro está. Bueno, acá tenemos un correo. ¿What? ¿El correo? Bueno. Archivos informativos. Observatorio del Pozo. Es un texto que habla de algún loco de Mobius que estaba en este lugar vigilando un pozo. Un pozo donde tiran cuerpos y el loco escucha voces. No sabe si son las voces de su cabeza. Ay, no. Ya viene. Debo salir de aquí. Mierda. ¿Va a aparecer de vuelta la de los trapos? Uh, quería mirar el pozo, boludo. ¿No me van a dejar mirar el pozo? ¿Qué mierda, vos? El problema es que si muero ahora tengo que lutear todo de vuelta a la parte de atrás. ¿Este es el pozo? Se escuchan voces abajo, boludo. ¡Re loco! ¿Y acá qué hay? No, acá no hay una mierda. Bueno, es un lugar donde tiran los cuerpos. Mirá, ahí tenés. Tripa, manos, pedazos de cuerpo. Un tipo entero. Va, supuestamente entero. De la cintura para abajo no lo vemos. Eh, ponete el mapa. Y sí, voy a tener que volver para atrás. El problema de esto es que, como les digo, no tengo un checkpoint guardado ni nada. Nada de sobrete, loco. Me pone tenso este juego de mierda. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Bachate! ¡Esa cosa otra vez! ¡Qué pesada! ¡Mierda! ¿Me puedo mover? Ahora sí me puedo mover. ¿Qué carajo con este bicho de mierda? ¿Me está mirando? Ahí se giró. Ahí se giró. ¿Pasa para acá? Bien, 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 bien. Ok. Se ve que no quiere que pase por acá. Y no voy a poder pasar por acá. Está por allá. Está mirando para aquella zona. Así que no pasa nada. No, 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 no. Ahí viene por acá. ¿Está viendo? ¡Sí, me está viendo! Espero que no me mate. Bueno, me va a matar, obviamente. Nada, me ha puesto hecho mierda. ¡Mierda! Lo bueno de todo esto es que creo que tengo un checkpoint acá. Re bien este lugar, ¿no? Es evidentemente que es o un checkpoint o algo. Corre, 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 corre. No quiero que dure tanto el episodio, hermano. Me van a cagar, ¿ah? ¿Dónde mierda? ¿Paso para atrás el muro? Sí, pasá para allá, corriendo. ¡Mirá! No me viste, Soreta. ¡No, me vio de vuelta! La conciencia. Bueno, full sneaky. No hay otra chance. Si no, la loca nos ve a través de los muros también. ¡Mierda! No hay forma. ¿Qué tipa que la complica? Estás toda tomada, loca. Bueno, por lo menos nos generó... Algunos lugares para poder escondernos. Pude pasar... He guardado checkpoint. Pude pasar de la plataforma de arriba. ¡Ay, no puedo pasar para atrás! De arriba para abajo. No avancé mucho, que digamos, tampoco. Ahora es un poco más sencillo esconderme porque tengo más cosas para ocultarme. A ver... La loca esta, ¿apena nos ve? ¡Cagamos! ¿Dónde está? Allá. ¿Puedo pasar por arriba? ¡Mierda, vos! ¿Qué carajo está tipa, vos? ¿Qué vas a hacer? Date vuelta, dale. ¿Te puedo pasar por el medio? Esto está hard. ¡Medio! ¡Medio! ¡Pasá por el otro lado! No puedo saltar esto tampoco, vos. No me dejas. ¡Ah! Está complicado esto. Está complicado. Vamos de vuelta. Un poquito complicada esta loca. Un poquito complicada porque a medida que vamos avanzando en el área, la tipa va moviendo las cosas y nos va haciendo un camino. Tenemos que... Bueno, estamos ahí nomás. ¿Cómo puedo creer que me haya bloqueado acá también? Che, hueá de mierda, me vio. Corre, corre, Seba, corre, corre, Seba. ¡Vamos, Seba! ¡Patada! Muy bien. No sé, boludo. No tengo ni idea. No sé, pero seguí corriendo, dale. ¿Vas a aparecer de vuelta? Vos, quiero que me den un checkpoint, hermano. No seas un sorete, vos. ¿Qué agarraste? ¡Una diapositiva! ¡Ah, no! ¡Un pedazo de papel! Bueno, no es importante ahora el pedazo de papel. Dale, querido. ¿Qué dice el título? Informe psiquiátrico roto de... ¿Quién? Parte inferior. Lo leo fuera de cámara. Bueno, hablaba algo importante, aparentemente. Perdón, pero lo voy a leer fuera de cámara. Si no, este episodio se extiende demasiado. ¿Qué había ahí para lutear? ¡Otra mamá! ¡Carta del jefe de policía! ¡Bla, bla, bla! Dale, bajamos todo rapidito. Baje, baje. No puedo bajarlo más rápido que eso. Así que... Repito, lo leo fuera de cámara. Lamento. Evidentemente, era algo importante. Repito, lo leo fuera de cámara. Si no, este episodio se extiende demasiado, gente. ¡Otra vez! ¡Sigo aquí! No puedo escapar. Nada cambia. Culpa mía. Todo es culpa mía. ¿Qué demonios es esto? No puedo moverme. No puedo. ¿Era el recuerdo de Beacon? No me acuerdo. La fuente de mi dolor. Soy yo. La parte de mí que sigue atrapada en Stem. Sin salir jamás. No. Me equivoco. Saldré. Pero sin ti. ¿Qué fue eso? Parecía distinto a los demás. Más real. Como si algo hubiera cambiado. Me siento... Bien. No. Mi fiel revólver. Hacía mucho que no te veía. Ok. Estamos en la médula de vuelta. Hicimos tremendo teleport, boludo. De ahí guardó un checkpoint. Y enfrente mío hay una diapositiva que no la vamos a ver ahora. Lo veremos en el próximo episodio. Me van a dejar guardar la partida, hermano. La conciencia de su hermana. ¿Dónde mierda estamos? Locos. Mirá. Salimos al exterior de lo que fue toda esa locura mental. Voy a hacer una cosa. Vamos a dejarla por acá. Y bueno. Si no, batillo un checkpoint para poder seguir avanzando de este punto en adelante. Veré ahora de ir a... Bueno. A ir a la cámara donde está el lugar para poder guardar la partida. Que sería todo para la izquierda. Donde está el espejo acá. Si no, haremos todo de vuelta antes del siguiente episodio. Lo vamos a dejar por acá. Si no se extiende demasiado este y no me pinta que sea más de 40 minutos. Gente. Si les gustó el episodio por el tema de meternos en el laboratorio. Y haber visto todos los experimentos de Mobius. Y toda la información que obtuvimos sobre ellos. Voy a ir acá a Botocito y abajo. Voy a comentar lo que me quieran hacer. Como Sebastián que se agarra la cabeza. ¡Se agarra la cabeza! Voy a comentar lo que me quieran hacer. Abajo que como siempre les doy una respuesta. Suscríbete al canal para no perderse un capítulo de esta serie. Es la serie que publicamos diariamente. Y estén atentos a las redes sociales. Y a la pestaña de la comunidad de YouTube. Que es donde se avisan los directos del Pika. Si no se quieren perder los directos. Atentos a las redes sociales gente. Les mando un saludo enorme. Y nos vemos en la próxima. Che. Un abrazo grande amigos. Que pasen lindos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias.